Creo que fue sobresaliente lo que hiciste en el siglo XIX. Bueno, gracias a la chica. 7 décimo de Scott Dixon, a 5 décimas del mejor Chevrolet, a 3 décimo de Callum. Y como segundo mejor debutante para el primer entrenamiento, creo que está más que confort. Bueno, no, es así. Como te digo, para mí los tiempos son irrelevantes. Yo vengo a completar las vueltas. Lo importante para mí es que pude andar en hacer las cosas aceptables, sin golpearme. Que ya no es fácil, porque hay que pasar de fin de las paredes. Así que ese es mi progreso. Seguir así, sin equivocarme, sin pegarme. Y acercándome a poco a los límites, conociendo todo, que es muy, muy distinto. Así que, nada. No le presto atención a los tiempos ni a la posición. Sino a que puedo continuar una vez más una tanda sin... Pudiendo dar todas las vueltas, cumpliendo los objetivos. Estoy enfocado en eso. Hubo un par de excesos. Imagino que probás el límite propio de un circuito callejero. Sí, me pasé un poquito cuando puse las gomas verdes. Porque estoy buscando cómo hacer para encontrarle el límite. Con la goma fría, que es la primera vez que me pasa. Yo nunca experimenté cosas así. Nada, por suerte pude hacer marcha atrás, un vueltito y seguir. ¿Qué hacés mañana en el entrenamiento? Mañana, la verdad que todavía no lo... Porque pasa todo muy rápido acá. Todavía no tuve tiempo de planificarlo con el ingeniero. Ahora acá tengo el pendrive con los datos y las cámaras para analizarlas tranquilo esta noche. Buen descanso. Vale, gracias. Chao, Ustín. Gracias por estar acá. Chao. Saludos a todos los campeones. Gracias. Gracias.